Bienvenidos amigos de lecturas a blanco y negro, hoy vamos a reseñar el libro de Frankenstein de la escritora Mary Shealy y quiero comenzar esta reseña contándoles quién es verdaderamente Frankenstein es una de las grandes sorpresas que uno se lleva cuando lee el libro, la novela, porque personajes como Frankenstein, Drácula son personajes que el cine y las historias populares nos han vendido un concepto el cual es totalmente contrario a lo que realmente son en el caso de Frankenstein o el moderno Prometeo no estamos hablando de la criatura como realmente se le nombra en el libro Frankenstein es Víctor, es el apellido de la familia Frankenstein y es en quienes cae la desgracia por el invento, el experimento la misma creación que hizo Víctor es una obra que en un principio verdaderamente atrapa es apasionante porque Víctor es un joven universitario con muchas ambiciones y que quiere estudiar la muerte para dar vida me voy a permitir leerles por ejemplo uno de esos cortos pasajes en los que dice por ejemplo dice para hallarme en condiciones de penetrar en los secretos de la vida tuve que comenzar por introducirme en el estudio de la muerte y es que Víctor tenía un propósito con estudiar la muerte y era crear una nueva raza humana una raza humana que sobrepasara los límites de nuestra naturaleza una raza humana capaz de tener habilidades inconcebibles incluso de sobrevivir a esto que llamamos vida y nos encontramos con pensamientos como estos dice una raza me bendeciría como a su creador cuantas existencias felices y hermosas me debería la naturaleza ningún padre merecería con mayores motivos que yo la gratitud de sus hijos prosiguiendo con estas reflexiones creí que si conseguía animar la materia inanimada más tarde podría aunque luego pude constatar que esto era una utopía recuperar la vida allí donde la muerte hubiera en apariencia entregado los cuerpos a la descomposición en esencia eso es Víctor Frankenstein un hombre que dice quiero dar vida donde hay muerte quiero ser el creador de aquellos que han muerto era un experimento bastante innovador revolucionario incluso para la ciencia de la época donde se estaba empezando a explorar esta cuestión que utilizamos hoy en día a diario que es la electricidad correcto muchos sabrán yo no soy experto en ciencias pero si se hicieron experimentos donde se tomaban partes de animales muertos y se les aplicaba electricidad en los cuales incluso algunos científicos llegaron a decir que llegaron a darle vida a ciertas partes de estos animales cierto bueno pues Frankenstein crea definitivamente su criatura su monstruo esta horrenda concepción y huye él se espanta de lo horroroso que es y se va esta criatura pues queda sola deambulando y un día Frankenstein se entera que su hermano menor ha muerto ha sido asesinado cuando va a Ginebra porque él estudiaba en Inglaterra encuentra que las marcas en el cuello pues son muy grandes y entra en una depresión una de las chicas digámoslo así que acompañaban a los hermanos que servían en la casa es culpada porque lleva un broche y es sentenciada a muerte es decir hay la muerte de dos inocentes y Víctor sabe que quien mató a su hermana no fue Justine la criada sino su misma creación su propia creación mató a su hermano y empieza a hacer un viaje y se lo encuentra y cuando se lo encuentra la criatura le dice a Frankenstein yo tuve que pasar por todo esto desde que usted me creó soy un hombre solo soy un hombre que nadie quiere soy un hombre que salvó una niña y el campesino le disparó soy un hombre que ha intentado ayudar a la gente y la gente no hace más que rechazarme cierto un hombre que se esconde en el cobertizo de una casa y allí es donde aprende el idioma allí es donde ve las relaciones entre las familias donde aparece una cantidad de referencias literarias como las vidas paralelas de Plutarco en el que reflexiona el monstruo y dice el ser humano es un ser ambicioso un ser que no comparte que no es humano con los demás hay maldad sin embargo esta criatura no se siente mala el hombre que vivía en esa casa el anciano el padre que fue desterrado por culpa del hijo se queda solo en una ocasión y Frankenstein entra y habla con él porque este hombre es ciego no lo puede ver sin embargo cuando los hijos entran lo atacan y ahí es donde Frankenstein dice voy a buscar a mi creador voy a buscarle voy a decir que me creo una compañera y le dice a Frankenstein le dice necesito que me hagas una compañera porque yo no puedo estar solo no es justo que todos los seres humanos sobre la tierra tengan compañía y yo no Frankenstein en un principio accede porque el monstruo le dice si no lo haces yo acabaré con tu vida matando uno a uno a todos los seres que tú quieres y Frankenstein ante la amenaza accede va horrorizado traumado reprimido resignado porque ese es el personaje que nos plantean después de la creación del monstruo y llega un momento en que dice no, no lo voy a hacer y ya había capturado algunos restos para hacerle la compañera a Frankenstein y cuando Frankenstein se entera que Víctor cuando la criatura se entera que Víctor ya no va a cumplir su promesa empieza a matar a su amigo él asustado Víctor al enterarse que muere su amigo se preocupa por su familia va a casa se casa y el monstruo le ha dicho yo voy a ir a la noche de bodas a tu noche de bodas y en la noche de bodas de Víctor hay un momento en que deja sola a su mujer y llega la criatura y la mata también cuando el papá de Víctor se entera que su nuera ha muerto muere de pena y así la criatura logra acabar con uno a uno de los miembros de la familia y Víctor empieza a hacer una persecución hasta el polo norte persiguiendo a esta bestia y desafortunadamente muere en el camino muere en el intento pero aquí viene un plus de esta novela epistolar y es que la novela no inicia directamente con el relato de Víctor sino con unas cartas que escribe un capitán marinero a Margaret y en esas cartas le dice me encontré en el polo norte a un hombre que es Víctor entonces es un relato dentro de otro el relato macro el original el grande el que soporta la historia son las cartas que le escribe Robert Walton a Margaret dentro de ese relato está el de Víctor y dentro del relato de Víctor está el relato de Frank es decir la novela nos ofrece una estructura como una matrioska cierto una muñeca dentro de otra muñeca una caja china como también lo suelen llamar a otros desde su estructura narrativa es muy interesante planteamiento la historia de Víctor es muy interesante es potencialmente literaria sin embargo durante la lectura queridos lectores debo advertirles que es un poco redundante el sentimiento de de este científico es un poco redundante el paisajismo el soy un hombre desdichado el lloro el me lamento el por qué es esta criatura porque Frankenstein nos plantea la novela nos plantea dos personajes que progresan uno en dirección de abajo hacia arriba que sería la criatura que nace sin idiomas sin conocimiento sin razón que empieza por explorar la naturaleza y luego explora el conocimiento humano y tenemos aquel que progresa de arriba hacia abajo que es Victor el que tiene las ambiciones de ser el creador de una raza humana pero que desafortunadamente empieza a arrepentirse porque ve que su vida se está acabando poco a poco al final tenemos un romance y ahí una escena romántica o así lo miro yo de cuando el monstruo declara que con la muerte de Victor ya ha cumplido cierto su propósito de acabarlo de aniquilarlo pero que sin embargo también Victor se venga de algún modo en no hacerle en no hacerle la compañía en hacerlo sufrir tanto porque pareciera que el único motivo de vida que tuvo Frankenstein es voy la criatura es voy a acabar con Victor voy a acabar con todos con su vida y cuando lo logró pues ya sin embargo eso no le mitigó todo el sufrimiento que tuvo que vivir entonces la vida de dos desgraciados de dos desdichados al final él le confiesa a Robert porque porque Victor muere en el barco de Robert y Robert le está escribiendo a la hermana y le dice escucha unos ruidos y es donde encuentra a Frankenstein y Frankenstein hace una confesión final bastante interesante y dolorosa donde uno dice la sociedad verdaderamente es cruel en ningún momento tenemos una descripción del monstruo y eso me parece muy interesante porque el cine nos ha vendido un color una forma unas costuras unos tornillos incluso la portada del libro trae los tornillos pero eso no lo dice la novela no no lo sabemos cada uno se imagina un Frankenstein distinto y eso me parece mágico de la novela yo todo el tiempo me imaginé un ser muy pálido porque este hombre no soportaba el frío no soportaba al contrario soportaba el frío y por eso es que huye hacia el norte dejándole pistas a Victor porque él sabía que Victor no iba a resistir esas temperaturas entonces digamos que es una novela para leer es una novela de disfrute en la medida en que tenemos ideas potenciales tenemos temas de filosofía tenemos temas de ciencia porque incluso podríamos pasarla del género gótico a la ciencia ficción ¿cierto? a esa ciencia posible tal vez en la ficción de la literatura claro hay algunos capítulos que causan un pedido que uno como que dice ay ya no quiero leer más como que pase como que hay que hacer ciertas pausas porque la propia escritora Mary Shelley en su presentación del libro en su introducción dice que ella había pensado esta historia como un cuento corto de unas cuantas páginas pero su esposo el poeta la memoria Percy Percy Shelley le dice tiene que ser algo más extenso entonces le recomienda hacer una novela yo ahí personalmente creo que Mary debe haber escrito ese cuento de pocas páginas que no hubieran sido tan pocas no hubieran sido tampoco tan pocas pero hubiera sido lo contundente lo concreto porque muchas páginas están es más bien sobrecargadas de una contemplación del paisaje que obviamente están bien escritas pero que no le suman ni le quita al poder de la historia ahora porque el moderno Prometeo si recordamos Prometeo es un titán que Zeus castiga porque le trae el fuego a los hombres y luego Zeus al enterarse que Prometeo sabe que hay un dios que lo puede quitar a él del poder como él hizo con su padre Cronos le dice que lo deja en libertad pero Prometeo se sostiene firme en su decisión de no decirle nada hasta que Heracles viene y lo libera y luego el centauro Quirón ofrece su vida para que Prometeo pues pueda tener la eternidad cierto de Prometeo hay varias versiones ustedes me corrigen si tengo aquí algunos errores déjenlo en los comentarios es muy importante que las personas que vean este video pues corrijan cierto si yo me estoy equivocando sin embargo aquí el Prometeo no es la criatura aquí el Prometeo moderno y es moderno porque involucra la ciencia cierto los experimentos la química la matemática la filosofía natural en la creación de Frankenstein es Víctor Frankenstein él es el nuevo Prometeo en la medida en que es el creador porque lo consigue el creador de una nueva raza humana pero el error de Víctor no estuvo en crear este monstruo porque este monstruo tenía la culpa de ser así incluso Víctor no tenía la culpa de que fuera feo lo que viene a resumir el argumento potencial de la novela es en el abandono y el abandono procura la soledad procura la falta de afecto procura o tiene como consecuencia que se quiebran las relaciones humanas y tras el quiebre de las relaciones humanas viene el caos otra hubiera sido la historia donde Frankenstein hubiera sido mínimamente aceptado por su creador porque eso es lo que no soporta la criatura salve a una niña de que se ahogara y el campesino me dispara porque soy horroroso busco afecto en una familia que no sabe que los he espiado por tanto tiempo y cuando estoy hablando con el papá porque por fortuna es ciego vienen ellos y me atacan porque soy feo cierto y mi creador también me ha dejado solo porque soy feo yo me voy a vengar de él incluso Frankenstein la criatura no tiene maldad cierto no se le ve malicia es una venganza constante es una respuesta el dolor que siente porque está solo necesita compañía entonces amigos pues esa es en esencia como mis primeras impresiones sobre la novela de Frankenstein es una novela que tiene un principio un final potenciadores interesantes que no van a soltar ustedes el libro y tiene un entremez un poco tedioso un poco extenso a mi gusto personal pero pues hay que leerla si es una novela para leer si hay que leerla si hay que recomendarla bajo estos riesgos de que tal vez puedes bostezar un poco así que prepárate un buen café léelo en compañía en compañía de alguien creo que sería muy importante que no se lea en soledad porque a partir de los acontecimientos que ahí suceden pues es muy interesante conversar con los otros ir mirando sus puntos de vista si también les parece esas partes como tediosas e incluso podríamos hacer una crítica sobre la verosimilitud de los hechos creo que hay muchos hechos en la novela que se solucionan con una agilidad o que son poco creíbles como por ejemplo la criatura mandando por el bosque y se encontró así de la nada en medio del invierno se encontró una chaqueta y tiempo después se da cuenta que en esa chaqueta hay las hojas de un diario de Víctor y entonces uno dice como que eso está muy puesto ahí no sé es una crítica que yo le hago ya a la verosimilitud de la historia pero como les digo son cosas que no es que le quiten a la novela sino que uno diría no era tampoco necesario que estuvieran allí eso es más bien una respuesta a querer extender ese cuento que quiso escribir Mary Shelley a una novela ¿cierto? porque una novela implica extensión bueno amigos pues así los dejo eso es todo quería compartir con ustedes aquí en el canal quería compartirles mis primeras impresiones porque lo acabé de leer hace unas horas y dije voy a compartirlo con los amigos lectores ustedes saben que me gusta ser aquí espontáneo fresco desde los pocos conocimientos que tengo y espero en algo les haya ayudado o motivado a leer a todos los amigos de Lectores a Blanco y Negro les agradezco su compañía compartan el canal suscríbanse déjenme recomendaciones de libros recuerden que tenemos la página de Facebook activa en la que estaré frecuentando algún contenido y encontrarán la reseña escrita de Frankenstein para que la puedan compartir con otros nos vemos en una próxima transmisión en vivo lectura o reseña en este su canal Lecturas a Blanco y Negro o erstes de cierre cierre sea en este puesto кораб etc Gracias por ver el video.